Y quien me invoca por un buen camino si cada paso que doy más me desatinó Y quien atinó a los ojos de este hombre que de costumbre perdió su cariño Y de niño prendí los leños, quemé mis sueños por todas las burias que me hicieron aquellos Y de niño prendí los leños, maté mis sueños por tantas fantasías que solo fueron sueños A donde yo voy, nadie va, allá nada soy, naceré, mi vida no doy, calaré, prefiero el dolor, duro seré Pasos firmes por el mundo cuando creen que no camino, azarando antes de irme, caciqueando en el casino De buenas en el juego, el amor es cochino, de mis sellos soy el brillo, es elegante lo que opino La calle sigue enseñándome, el barrio quiere oírme, ir al concierto y verme Dios me mantiene enorme, con el diablo no combino, sé que anda preparándome Ataque repentino, no ha podido encerrar